Grupo Exterminador, Tony, quiero contarte que es definitivamente la fuerza fulminante del regional mexicano. Correcto. Grupo Exterminador. Ya te los paso. ¿Verdad? ¡Ah! ¡Hombre! ¡Sí, Jesús! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¿Cómo estamos? Ya los tenía durmiendo. El Exterminador. ¿Qué tal, señores? Gusto saludarles desde Chiquimulía, Guatemala. Ahí, pues, de verdad, es un gusto tenerlos a ustedes, pues, en esta videoconferencia, ¿verdad? Pues, qué verdad, qué rico de tener ahí, pues, compartiendo de este grupazo, de esos temas que suenan, pues, acá, en lo que es Guatemala, grandemente, macho. Y es que, gracias, muchachos. Gracias, José. Gracias, oye, a Jesús. La verdad, gustazo enorme poder saludarles a esta hora de la mañana. Y desde ya, pues, es Grupo Exterminador, ¿no? Puro perrón, pura música chingona, ¿no? Música de la que, de una u otra manera, hace vibrar la sangre. Se pone, pues, pletórica las venas, ¿no? Cuando uno escucha una rola del Grupo Exterminador, Tony. Correcto. Bueno, quiero decirles que acá en Guatemala, pues, sigue sonando, pues, aparte de toda la música Exterminador, sigue sonando fuerte las monjitas. ¿Qué dicen ustedes? Cuéntenos un poquito de este tema. Claro que sí, mira, este tema fue el primer corrido que nos... Bueno, ¿qué te diré? El primer corrido que se colocó en radios se metió solo porque este corrido, pues, nunca fue corte, nunca fue corte, este, en ningún país. Y una radio, la primera radio que lo empezó a tocar fue una radio en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera con El Paso, Texas. La radio se llamaba Radio Cañón. Esa estación en los 90 era una de las más potentes en México. Se escuchaba hasta Guanajuato, que estamos hablando de una distancia de 16 horas en carretera. Se escuchaba en Estados Unidos y fue la primera estación que por ahí un locutor se atrevió a tocar este corrido. Y de ahí se vino en todas las estaciones. Gracias a Dios, la gente lo aceptó bastante bien. En algunas estaciones, pues, en ese tiempo nos pidieron que le hiciéramos un cambio ahí a la canción, que no dijera por ahí coca, cocaína, que dijera otra palabra que ahí coincidiera. Y gracias a Dios, se colocó sola esa canción y pues le estamos muy agradecidos a todo el público que hasta la fecha nos la sigue pidiendo bastante. Bueno, hablemos un poquito siempre de la historia de Grupo Exterminador. Acá, pues, muchas personas, pues, saben que existe Exterminador, sus temas. Pero hablemos un poquito de la discografía. Ya, pues, ¿cuántos discos a lo largo de la carrera de Grupo Exterminador llevan, chicos? Así es, mira, nosotros, bueno, para hacerte por ahí un breve resumen. Nosotros somos originarios del estado de Guanajuato, está en el centro de la República Mexicana, estamos aproximadamente por ahí a tres horas de la Ciudad de México. Nosotros iniciamos en el año 88, 89, ahí con los hermanos Corona, que fue el primer nombre que usamos nosotros, ya que cuatro, bueno, en ese momento los cuatro integrantes somos hermanos. Posteriormente, en el año 90, emigramos a los Estados Unidos, allá fue donde grabamos nuestros primeros discos, como los hermanos Corona, grabamos cuatro producciones. Ahí en el estado de California, ahí empezaron a sonar por ahí algún tema regional, por ahí en Los Ángeles. A raíz de eso, nos escuchó una compañía que en esos años también estaba por ahí iniciando también con algunas agrupaciones, que era la compañía Ego Record. Y nos invitó a sus filas en el año 94, ahí grabamos un disco nada más, el disco, el primer disco como grupo exterminador se tituló Los Dos Plebes II. Ahí hicimos un corte de una canción de Diango, una canción romántica, la canción de... Cuando te conocí. Y apenas llevaba dos meses cuando la compañía Fonovisa, que era la compañía más grande en ese momento, con los grupos más grandes que tenía, escuchó un tema en una estación de radio por ahí en Fresno, California. Una gente de las que trabajaba ahí en esa compañía le escuchó el tema. Y nos llamaron, fíjate, nos llamaron y nosotros hablamos con el presidente de la compañía de Ego Record y le interesó mucho ahí todo lo que la compañía Fonovisa nos ofrecía. Y le ofrecía a él también por la compra del disco. Y pues él inmediatamente por ahí Fonovisa nos grabó el primer disco en su compañía, que fue... Me gusta ponerle al polvo donde venía el tema del meneíto, una cumbia, no sé si la recuerden, una cumbia que en ese tiempo, pues gracias a Dios, también nos pegó bastante. Fue el primer tema que nos pegó. Posteriormente vino otra cumbia que se tituló El Tiburón, El Venado. Y por ahí empezamos con este tipo de... Ajá. Te escuchamos, te escuchamos. Ya en el tercer disco, pues ahí grabamos un disco de puros corridos, porque en ese tiempo pues estaban entrando los corridos. Nosotros les llamamos Los Corridos Perrones, así titulamos el disco. En ese disco venía a las monjitas, venía el perro negro, venía Narices de Gramo, el cartel de las calles, todos esos temas, fíjate. Y nunca, contigo, esos temas nunca los promocionamos, se colaron solos en todos los carros, se escuchaba la música de Exterminador. Yo creo que eso nos vino a que la gente nos conociera más en diferentes lugares de México, que pues a lo mejor no nos conocían, porque era difícil a veces entrar a la República Mexicana. Y la gente pues traía, cuando la gente venía a visitar sus familias por acá a México, pues traían los caseros, en ese tiempo eran caseros, y los traían a sus carros tocando por muchos lados. Ya cuando nosotros regresamos a México, que fue en el año 98, la primera vez que regresamos a México ya como grupo exterminador, pues imagínate, que nos invitaban de Michoacán, de Zacatecas, de Chihuahua, de Sonora, lugares que jamás en la vida pensábamos que íbamos a ir, y más al sur, que menos te imaginabas lo que era Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Guerrero. Pues imagínate, nosotros bien, bien contentos. Ahí sí que la crema de Inata de México, ¿no? No, qué buenísima la nota, Toni. Pero hay algo bien importante, hay algo bien importante, porque pues por los corridos perrones se viene Doña Lupita, ¿eh? Y por la música romántica, pues se viene tu papá, Don Juan Corona. Cuéntanos algo de eso. Sí, a ellos les gustaba mucho la música en sí, como tú lo comentas, ellos escuchan todo tipo de música, los temas románticos, las canciones rancheras de ese tiempo, de ese tiempo se escuchaba mucho Don Antonio Aguilar, un artista muy grande acá en México, y pues ellos nos ponían la música en el rancho, allá en Guanajuato, y yo creo que gracias a ellos les tomamos el gusto por la música. Eso, eso, muy bien. Y el nombre del grupo exterminador, compadre. De veras, cuéntanos un poquito, pues, cómo salió Exterminador. Pues mira, el nombre del grupo exterminador salió a raíz de que contigo nos llamábamos anteriormente los hermanos Corona, pero ahí había unos detalles por el registro del nombre, con una compañía grande que tiene por ahí un agua, un agua amargosa, ¿no? Y no lo podíamos registrar, y anduvimos buscando bastantes nombres, de hecho, por ahí en ese tiempo buscamos como alrededor de unos 20 nombres, y pues no, como que no nos llenaban el ojo, y en ese tiempo estaba muy de moda la película de Exterminator, que no sé si la recuerden por ahí de Árbol. Y pues nosotros agarramos ahí el nombre, no brincamos español, Exterminador, se oía medio raro, pero a un grupo se oía raro en ese tiempo. Bueno, pues vamos a poner Exterminador, el nombre se oye agresivo, la música que los corridos, pues, que vamos a, que teníamos planeados en grabar, pues también eran corridos, en esa época eran corridos fuertes. Y pues yo creo que todo se complementó ahí, este, en muchas, cuando íbamos a, las primeras veces a las entrevistas de radio nos preguntaron, ¿y por qué Exterminador? No, pues es que queremos exterminar la tristeza. Y pues por ahí, yo creo que sí hemos exterminado la tristeza varias veces. Definitivamente. Tony, los proyectos. No, hombre, de verdad, cuéntanos un poquito acerca de los proyectos ahorita, que se vienen para Exterminador, por favor, señores. Pues miren, estos días que hemos estado en pausa por cuestiones que ya, que ya sabemos de lo que está pasando en muchos países, bueno, a nivel mundial. Este, apenas nos juntamos hace, ¿qué será? Cuatro días nos juntamos todos, este, cada quien estaba en diferentes lugares. Nos juntamos y, este, estamos grabando videos de los, de los temas que ya teníamos por ahí grabados que van a venir, este, próximamente. Es lo que estamos haciendo ahorita. Vamos a sacar dos discos físicos y en todas las plataformas físicos, porque teníamos ya bastantes años que no sacamos un disco físico, pero mucha gente nos ha pedido que saquemos disco físico, en que ya nada más ahí, yo creo que lo tienen ahí nada más de recuerdo, ahí en la casa, ¿no? Pues ya casi ya, ya ni en los carros, este, se ponen discos, pero vamos a sacar un disco físico, dos discos físicos y en las plataformas, un disco de temas románticos con cumbias, con canciones rancheras, y un disco de puros corridos. Ahí se lo recomendamos, este, va a ser el disco número 31 y 32 en la carrera de Grupo Exterminador. Y, primeramente Dios, ya la próxima semana estamos iniciando gira por allá en Estados Unidos. Este, gracias a Dios, ya tienen por allá, ya casi el mes que abrieron varios estados, este, los eventos, este, en los clubes, en los jaripeos. Y nosotros la próxima semana iniciamos por allá en el estado de Florida, en Estados Unidos, en Georgia, y en Norte y Sur Carolina, por allá toda la gente que nos está viendo por allá en la Unión Americana, les damos la cordial invitación para el próximo fin de semana. No, gracias, gracias, te lo agradezco mucho. Quiero contarte, Tony, que el Grupo Exterminador no nos ha dejado, cada tres meses, pues nos ha regalado una joya musical. Cada tres meses. Venimos con Pasará, luego venimos con una, definitivamente, rola que se ha venido a quedar definitivamente en el gusto del público, les quiero contar. Buenísima. Luego venimos con Feliz Aniversario, una rola que allá hay vida mía, papá. Las parejas la han tomado acá, no, ¿sabe qué? Estoy cumpliendo aniversario, por favor, Feliz Aniversario del Grupo Exterminador. Y una que nos acaba de solicitar un compadre, nos acaba de mandar un mensajito por ahí, La Llamada, la Llamada, papá. La rola buenísima. Ay, 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 vida mía. No, esa rola definitivamente también se ha quedado muy bien en el gusto musical de acá, de toda Guatemala. Te quiero contar.